Acerca de la inmigración, un tema que está hoy en el tapete y que tiene a muchas personas y muchas familias aterrorizadas con temor. Y en el día de hoy vamos a conversar de todo lo que significan las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump y todos los temas que nosotros tenemos que saber acerca de las leyes migratorias. Entonces, esta transmisión llega patrocinada por el Julie Ranch, el Julie Ranch allá en Inver, Puerto Plata. Ya ustedes no tienen que viajar fuera del pueblo cuando ustedes quieran, pueden gustar una comida deliciosa, comida buena. Nosotros tenemos ahí, pues, el Julie Ranch. El Julie Ranch está en la avenida Mella número 33 al lado de los bomberos. Así que ya no hay que ir a salir a la fuera, hacia afuera, hacia la ciudad. Tenemos el Julie Ranch, ahí abrimos a las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Tenemos un chef internacional esperándole para que vayan a saborear nuestro rico plato. También tenemos delivery, el almuerzo también, la cena. Y nuestra especialidad de la casa es pechuga. Así que para las personas que están a dieta, tenemos pechuga, tenemos jugos naturales, también pueden ordenar sus pizzas. Y lo más importante de todo, ahí tenemos eventos para toda la familia. Todos pueden ir a los niños, los adultos, todos pueden ir a Julie Ranch. Y más adelante vamos a seguir dándole informaciones sobre los servicios que ofrecemos en Julie Ranch. Así que ya lo saben. Pues bien, como lo prometido es deuda, nosotros vamos a conversar esta noche con el señor Juan Valerio, que nos tiene valiosas informaciones acerca de las leyes migratorias. Juan, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por esta maravillosa oportunidad que nos da para nosotros llevarle un poquito de orientación a toda esa familia que está aterrorizada, que tiene miedo, que muchos desafortunadamente ya han firmado unos documentos y han sido deportados por desconocimiento. Entonces, en ese sentido hemos querido llevar un poco de orientación. La revista VIP, siempre con el pueblo, llevando información. Buenas noches. Buenas noches a todos. Abierta para su pregunta. Ok. Juan, primeramente nosotros queremos, todo el mundo está hablando de la orden ejecutiva. Y vamos a pensar en el que quizá no ha entendido realmente qué es una orden ejecutiva. Una orden ejecutiva viene siendo lo que se entiende como un decreto. No es una ley, no ha pasado por un congreso, lo cual puede ser abolida en cualquier momento. Las personas no pueden aterrorizarse por eso porque, como te digo, todavía no es ley. No es una ley. Muy bien. También hay otros temas que nosotros queremos tocar respecto a lo que es la inmigración. Hay unos casos que en leyes migratorias se llaman deportables. ¿Qué significa casos deportables? Bueno, los casos deportables son aquellas personas que tienen un crimen con agravancia, lo que le llaman un felony. Y también la persona que tiene un crimen menoritario, pero es clase A, también se puede convertir en un crimen con agravancia. O las personas que tienen tres crímenes menores, que por menores que sean, cuando llegan a tres, ya se convierten en agravancia y eso puede ser deportables. Ok. Entonces, esas personas, estamos hablando, son las personas que son los indocumentados, los que tienen tarjetas verdes o green card. ¿Qué estatus migratorio tienen esas personas? Tanto las personas indocumentadas como las personas que tienen una residencia. Ok. Pueden perder en cualquier momento, si viajan y tienen una de esas violaciones que te dije. Puede ser un crimen con agravancia, lo que llaman un felony. Ok. Puede ser un miseminal, que es un crimen minoritario, pero también con tres crímenes menores también la persona puede ser deportable. Ok. Y los ciudadanos, lo que se han hecho ciudadanos aquí, o sea, lo que tienen la naturalización, ¿en qué categoría están? Esos no son deportables. No tienen ningún problema. Las personas que son ciudadanos solamente son deportables y se les prueba que son terroristas. Solamente. Eso es muy importante para que todos ustedes entiendan la magnitud de la situación. Y por si ustedes tienen algún familiar o algunos de ustedes personalmente estén en esta situación, pues ustedes tienen que pasar por aquí, por la oficina de Juan Valerio. Y nosotros vamos a continuación, en un ratito les vamos a dar la información a dónde están sus oficinas de asistencia legal y aquí en el Bronx y el número del teléfono donde ustedes puedan contactarlo. Aunque nosotros le vamos a dar la oportunidad, como le prometimos también, hacer algunas preguntas, que nuestro equipo de trabajo está aquí, pues, pendiente para las preguntas, Juan le va a contestar la pregunta que más se pueda y entonces después ustedes tendrán la oportunidad de contactarlo a él y de pasar por aquí por sus oficinas. Otra pregunta muy importante que tienen muchas personas preocupadas, miles y miles de latinos preocupados, y es el perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón tiene diferentes cosas. El perdón del 601 al 601A. El 601A es para las personas que entraron aquí indocumentadas y tienen un familiar, sea un hermano, un esposo, esposa, hijo, que hacen una petición para ello. Esas personas deben demostrar en qué le causa sufrimientos extremos al peticionario y tienen que demostrarlo con documentaciones, o sea, cosas médicas, económicas, emocionales. ¿En qué le afecta al peticionario de que a la persona no le traiga un perdón? La persona no viajaría a su país a la entrevista con el consulado a menos que no tenga el perdón aprobado. Tiene el primero que antes de aplicar para su visa, tiene que tener la aprobación del 601A. Aquella persona que sí estuvieron en el país, se fueron, y luego le están haciendo la petición, tuvieron cualquier tipo de violación, por pequeña que sea, necesitan entonces llenar dentro de su país el 601. Hay una diferencia entre el 601 al 601A. El 601A es solamente para las personas que están físicamente en Estados Unidos, pero al día de su entrevista tienen que viajar a su país para ser entrevistado por un consul. ¿Eso es el 601A? 601A. Ah, esos son los que tienen que volver a su país de origen a esperar su... A su entrevista, no tienen que irse con tiempo, solamente se pueden ir tan pronto tengan la cita, no es que tienen que durar meses. Exactamente, o sea, deben de esperar la cita para que entonces vayan a sus países de orígenes y entonces... Con el 601 aprobado. Con el 601 aprobado. O sea, estén pendientes, no pueden viajar sin el 601 aprobado, para que puedan ir a sus países de orígenes, para que puedan conseguir su residencia. Claro. Ok, entonces también otra pregunta que muchas personas me llamaron y yo les dije, bueno, tienen que esperar la transmisión porque el experto es el que le va a contestar todas esas preguntas. Y quiero que tú me la expliques a las personas. Se han dado muchas situaciones de los policías de inmigración, los agentes de inmigración que han ido a tocarle la puerta a muchas personas, personas que han estado durmiendo con familia, con niños, un desastre. Y gente, por eso hay muchas personas también aterrorizadas. Entonces, ¿cuál es el consejo? O sea, ¿qué tú le sugieres a las personas cuando van los agentes de inmigración a tocarle la puerta? Primero, no están supuesto abrir la puerta si no llevan una orden de un juez. Ok. Si no llevan una orden de un juez, no tienen que tocar la puerta, pueden llamar a la policía. Ok. Y sin la presencia de un abogado, tampoco pueden ser entrevistados, responder ninguna pregunta, ni firmar ningún documento. Exacto. Ok. Así es que es importante que ustedes tomen en cuenta si le van a tocar la puerta. Juan, entonces, pero vamos a decir, si la persona es indocumentada o si, por ejemplo, la persona es un residente, tiene su tarjeta verde, su green card, pero ha tenido los tres crímenes menores que tú me mencionaste anteriormente. ¿Aún así, ellos tienen esos derechos? Siempre cuando la persona es residente y inmigración va a tocarte la puerta a siete horas de la mañana. Quiere decir que si van es porque ya un juez hizo una deportación en tu ausencia. ¿Esos son los que son residentes legales? Los que son residentes legales y han tenido cualquier tipo de delito con agravancia. Entonces, ¿esos sí están en la obligación de abrirle la puerta? Si llevan una orden de un juez, sí. Sí. Si no, no. Si no, no. Ok. ¿Y los indocumentados? Tampoco. Tienen el mismo derecho porque a nadie se le puede violar su derecho. Si no llevan una orden de un juez, no tienen que abrir la puerta. Ok. También, otra pregunta que quería hacerte, que me hable un poquito más acerca del perdón. Porque, ¿qué es lo que sucede que una persona tiene que pedir perdón? ¿Y qué incurre una persona que tiene que pedir un perdón? La persona que tiene que pedir un perdón por el hecho de haber violado la ley de inmigración, de haber estado aquí, permanecido aquí, indocumentada. Es solamente para las personas que no entraron con una visa. Las personas que entraron por frontera o por el mar, que no entraron con una visa, el presidente Obama le otorgó ese perdón para que las personas puedan tener beneficios de ajustar, de obtener su residencia, no un ajuste de datos. Un ajuste de datos cuando la persona está físicamente y entró legal y va a ser su ajuste dentro de Estados Unidos. Las personas que entraron ilegal tienen que acudir fuera del país para su entrevista, pero para eso, antes no existía, pero ahora existe el 601A que le da la oportunidad a las personas que pueden demostrar si su matrimonio es legal o si es un hijo que lo está pidiendo, cualquier familia que lo está pidiendo, tienen que ir el día de su entrevista al consulado en su país natal. Ok, muy bien. Y también otra pregunta, Juan. Cuando esa persona que ha llegado aquí sin su visa y ellos quieren regularizar su estatus, ¿qué paso ellos deben de seguir? Bueno, si la persona tiene una pareja que sea residente permanente o sea ciudadano, esa persona lo puede pedir. Si tiene un hijo mayor de 21 años, también ese hijo, si es ciudadano americano, puede pedirlo padre. Ese es otro punto, un hijo que no sea ciudadano no puede pedirlo padre. Ya no se puede. No puede pedir ni padre ni hermano. Eso es una gracia solamente para los ciudadanos. Pero siendo residente puede pedir hijo, soltero, hijo menor y esposa. Ok. O sea, ya un abuelo no puede pedir un nieto. No, eso nunca se pide. Nunca, nunca, ok. Bueno, pues seguimos en esta transmisión. Esperamos que ustedes vayan ya tomando anotaciones. Vamos a comenzar a darle la información donde están tus oficinas, Juan, a nuestros contactos. Mi oficina está en el 2386 de Valentine, esquina 184, aquí en el Bronx. Y el teléfono es 718-933-2700. Ok. Ya saben todo. Está en las oficinas de Juan Valerio. Está ubicada en el 2386 de Valentine Avenue. Entre las calles 184 y 187, aquí en el Bronx. Los teléfonos son 718-933-2700. A medida que vamos haciendo la transmisión, le vamos a ir suministrando el número de teléfono y la dirección para que ustedes, pues, pasen por aquí, los que no tengan la oportunidad de hacer sus preguntas, pasen por aquí a conversar con Juan que le va a atender profesionalmente y lo va a entender. Y otra cosa muy importante, Juan, que yo he notado, muchos abogados que van, toman los casos de muchas personas, son abogados que acompañan a esas personas, pero realmente no lo defienden en la corte. Y entonces el problema es el siguiente, que terminan deportados porque no entienden el idioma. Y eso le explicaba yo a nuestro contacto de la revista VIP, que es muy importante, sobre todo los latinos que no entienden los términos, esos términos migratorios, que no entienden el idioma. Ustedes tienen una gran oportunidad de pasar por aquí en la 184, en Valentine, entre la 184 y 187, aquí en el Bronx, a conversar con Juan. Juan, entonces tú puedes entender las personas que no saben de asuntos migratorios, en inglés, en español, en cualquier idioma. En los dos idiomas. Sí, porque también hay muchas personas que han nacido aquí, que han nacido aquí y saben, perdón, han venido aquí pequeños, perdón, y no tienen sus documentos y hablan inglés y todo, y tú lo puedes entender en los dos idiomas. En los dos idiomas. Eso es muy importante, tener una persona que los represente en la corte, que sepa entenderlo, que entienda sus necesidades y sobre todo la calidad humana. Porque no solo tratamos aquí casos legales, sino que tu calidad humana, Juan, que yo sé que tú eres una persona que entiende a la gente. Yo he pasado muchas veces por aquí, aunque no ha sido para ese tipo de asuntos, pero he visto muchas personas aquí, muchas personas complacidas. Y también muchas personas que han pasado por aquí, desde que comenzamos a promocionar la transmisión, muchas personas hablaron muy lindo de ti, y eso me hizo sentir muy bien a mí. familias que hablan muy bien de ti, que lograron obtener sus documentos, que los ha orientado, algunas personas que se dan casos de ciertas informaciones personales que no están correctas, y el Departamento de Inmigración las devuelve por una letra también. Muchas veces la gente acude a personas, como les dije, vulgarmente llenas papeles. Ok. Que muchas veces no es lo mismo entender la ley, qué califica para cosas. A veces hay gente que le llenan cosas que no califican para esa ley. Ok. Y muchas veces cuando tú te equivocas y llenas lo que no es, puede tener una carta de deportación. Exactamente. Ahí está. Es muy importante que ustedes se acerquen a las oficinas de Juan Valerio, para que él le pueda orientar y le diga cuándo real y efectivamente usted califica para tener su tarjeta de residencia o para organizar su estatus migratorio, para tener su estatus migratorio en orden. Claro. Entonces, volvemos otra vez a repetir los números de la oficina aquí en el Bronx, en el 2386 de Valentine Avenue, entre las 184 y 187. Los teléfonos son 718-933-2700. Así es, Juan. Correcto. Ok. Pues bien, como le decía al principio, este segmento, esta transmisión en vivo, llega gracias a Julie Ranch. Julie Ranch está allá en el municipio de Inver. Es un restaurante hermosísimo con gente maravillosa. Ahí está Eduardo. Tenemos un chef internacional. Su especialidad es en la pechuga. Es un pisero de primera. Ustedes ya no tienen que salir del municipio de Inver. Y todas esas personas que van a la zona norte a visitarnos, pues, pueden detenerse ahí en Inver. Ese pueblo alegre, de gente contenta, que le va a dar la bienvenida. Sobre todo allá en el Julie Ranch, estamos ubicados allá al lado de los bomberos. Es fácil de llegar. Ustedes preguntan dónde está Julie Ranch y todo el mundo sabe. Y algo muy importante, ahora para el mes de marzo, ellos van a introducir el Salabar. Eso es muy importante para las personas que están en el parque allá, haciendo sus ejercicios. Sí. Sí, entonces van a tener jugos naturales también, de frutas, de vegetales, para todas las personas que no, pues, quieren mantenerse una alimentación saludable. Y también la pechuga, que es su especialidad, con su salsa bichamel, una salsa riquísima, que hacen allá en Julie Ranch. Y sobre todo las atenciones de los camareros, un chef de primera, una comida deliciosa. Y también para las personas que no pueden salir, que están en el trabajo, en su casa, y ese día usted no desea cocinar, ellos también tienen delivery. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana, Julie Ranch es el lugar para usted ir y pasárselo bien con su familia. También allá en Julie Ranch, Juan, se hacen eventos, se hacen eventos de baby shower, cumpleaños, bodas, recepciones, todo tipo de reuniones para negocios. Usted también puede ir a Julie Ranch, de nuestro amigo Ramón Miese y Brenda López. Así que los esperamos para allá, ¿verdad? Ahí estaremos. Y Juan va para allá también, todos los inverteños. Entonces, Juan, ¿qué otras cosas, otros consejos tú le puedes decir a las personas que están nerviosas, que no duermen, que están aterrorizadas? ¿Qué otras cosas tú le puedes decir a ellos? Bueno, respecto a eso de que la gente, a las personas no lo están deportando ni lo están dejando entrar al país si no tienen ningún delito. La persona puede entrar a lo único, si es que las personas que son residentes no pueden pasar de los seis meses fuera del país, porque se sobreentiende que la persona no vive aquí. Y la persona sí puede firmar el 407 en el consulado si la quiere cambiar por una visa, automáticamente a la persona entrega su residencia llenando el 407 en el consulado, se le cambia por una visa. O sea, pero si la persona lo firma en el aeropuerto, la persona está renunciando a la residencia y no tiene ningún beneficio. Ok. Entonces, lo que tú no estás diciendo con eso, le estás diciendo a la gente que no está viendo, es respecto a la forma que le están pidiendo a las personas que están entrando por los aeropuertos que firmen la forma 407. La I-407, solamente se la están haciendo firmar a las personas que ellos sobreentienden que no están viviendo en Estados Unidos, porque nadie vacaciona por seis meses. Bueno, eso es muy importante también. Esas personas que tienen su residencia, y eso lo dice, Juan, es que la tarjeta lo dice, es para usted residir aquí. Si usted no quiere residir aquí, entonces, ¿qué otras medidas pueden tomar las personas que tienen, vamos a suponer, tarjeta de residencia? Si por alguna u otra razón no desean estar aquí en el país, ellos entienden que les gustaría venir a visitar. Mira, hay dos puntos, lo cual, mira, si una persona decide una estadía larga en su país, sería bueno llenar el E-131, que es un permiso donde lo pueden obtener, hasta por el internet llenando, y la persona puede pedir un permiso por dos años, lo cual no quiere decir que no puede entrar, puede entrar y salir, pero el permiso le permite a la persona estar dos años fuera de los Estados Unidos sin tener ninguna penalidad. Ok, entonces, a la persona que en sí no le interesa vivir en el país, pueden acercarse al consulado americano, y llenar el E-407, entregar su residencia, en la cual le van a otorgar una visa, que es renovable cada diez años. Pero la persona, sí, como te dije anteriormente, si a la persona le hacen firmar ese documento en el aeropuerto, en cualquier aeropuerto de Estados Unidos, la persona no debe firmarlo, porque en eso estaría renunciando a su residencia y no tendría ningún beneficio. Eso es muy importante. Entonces, Juan, es decir, volvemos un poquito atrás. Las personas que tienen su residencia, que no tienen ningún problema, pero no le interesa, no quieren estar aquí, ellos quieren pedir sus dos años, pero si ellos deciden cambiarla por una visa, ¿es seguro que le dan la visa, o sea, que la cambian por una visa? Sí, van a consulado, sí. Sí, o sea que aquí está la residencia, yo lo que necesito es una visa, porque yo quiero entrar con libertad, tranquilo, que no tengo que estar aquí. Claro, porque ellos están considerando la honestidad de la persona. Exactamente. Así que es muy importante que ustedes entiendan cuáles son los pasos que ustedes deben de seguir. Si tienen todavía alguna duda, pues pueden mandarnos, hacernos sus preguntas. Tenemos a nuestro asistente, Puli Gómez, quien está tomando la pregunta de nuestra gente de la revista VIP, directamente desde la oficina del señor Juan Valerio, quien muy atentamente nos abrió la puerta de sus oficinas para llevarle un poquito de aliento a ustedes, para un poco de orientación. Queremos hablar ahora, vamos a hablar ahora de una pregunta, los ciudadanos. Vamos a hablar un poquito de los ciudadanos. Yo creo que de los ciudadanos, ¿qué podemos decir acerca de los que son ciudadanos aquí a América? Los ciudadanos tienen ningún tipo de problema. No tienen ningún problema porque se entiende que esta es su nación. A nadie lo pueden echar de su casa. Pero vamos a decir, por ejemplo, yo me hice ciudadana estadounidense. Si yo quisiera irme a vivir a la República Dominicana un año, eso no me traería ningún problema. No, no te preocupes nada. Ninguno, ni 10 años, ni tiempo. Solamente son las personas que tienen tarjeta de residencia. Así que entonces, Juan, ¿qué tú le dices a esas personas que están en orden con su tarjeta de residencia? ¿Qué consejo tú le darías a ellos si en un momento determinado ellos dicen, bueno, ya quiero durar un poquito más en la República Dominicana, no tengo ningún delito, ningún crimen, ningún problema, ninguna infracción, ¿cómo yo debo hacer para entonces yo poder irme, que no sea pidiendo el permiso, sino que yo puedo irme seis meses a la República Dominicana? No, ninguna persona que va a durar ese tiempo es recomendable que se vaya sin un permiso. Ok. Y el permiso tiene que ser solicitado dentro de Estados Unidos porque lo cual le hacen, después que mandan la aplicación, le toman la suella. Y eso puede ser un periodo de entre cuatro a seis semanas que le tome la suella. Luego que le tome la suella, la gente sí se puede ir porque el permiso le va a llegar por correo. Exacto. Entonces yo pienso, Juan, que lo más recomendable es que los residentes legales sean su ciudadanía. Yo quiero que, por favor, tú me hables un poquito a esas personas que, y sobre todo, es muy importante, Juan, hay personas aquí ya de cierta edad, de avanzada edad, que no entienden el idioma, que no saben hablar mucho inglés, ¿cómo ellos pueden hacerse ciudadanos? ¿Y si ellos pueden? Bueno, la persona que tiene cierta edad, depende si tiene quince años con residencia y más de cincuenta y cinco años, le toca en español. Ok. Eso es muy importante. Por eso te hice la pregunta. Porque hay muchas personas que tienen terror a veces que el idioma, porque entienden que tienen que hablar el idioma perfectamente, no necesariamente. Entonces ellos pueden hacerse ciudadanos y los exámenes se los dan en español. En español sí cumplen con los reglamentos. Ok. Entonces, ¿dónde esas personas pueden ir para ellos buscar información de la ciudadanía? También pueden venir por aquí. Pueden venir por aquí. Ya ustedes saben, pueden pasar por aquí a buscar información de la... Si ustedes quieren hacerse ciudadanos, también aquí ustedes pueden venir a buscar toda la información que necesiten para hacer su ciudadanía. Entonces, aquí tenemos una pregunta de uno de nuestros contactos de la revista VIP y la pregunta es la siguiente. Los que están en proceso de residencia con estas nuevas leyes, ¿tienen o pueden tener algún inconveniente? Si no tienen ningún delito dentro de Estados Unidos, no tienen ningún problema. O sea, que todo sigue, digamos, normal. El asunto es el delito. Es si tienen problemas. Entonces, pero si tienen, vamos a poner un delito menor, un Mr. Miguel, como le dicen aquí. Si uno solo no depende de la categoría, no creo que tenga ningún problema. Exacto. Lo que se convierte en grave cuando ya van tres delitos menores. Entonces, ¿no hay posibilidad para esa persona que tiene esos tres delitos menores? No creo, no hay ninguna posibilidad porque habría que analizar qué tipo de delitos son y migración tendría que tomar la decisión. Pero es recomendable que las personas que tienen tres delitos no apliquen para ningún beneficio porque no pueden tener problemas. Ok. Ni tampoco para, si son residentes, tampoco para aplicar para la ciudadanía, ¿no? No. Tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el destino? Si tienen un delito o dos delitos menores, las personas califican para un perdón que es con intención de hacerse ciudadano. Ok. Con un perdón o con intención de ciudadanía. Eso no tiene que ver nada con el perdón de residencia. Eso es solamente para la persona que tiene un caso pequeño que no tiene agravancia. Entonces, la persona sí puede solicitar un perdón de inmigración que solamente se toca para la intención de ciudadanía. Ok. Pero entonces, si esas personas tienen residencia y están aplicando para esa intención de ciudadanía, si ellos pueden lograr tener su ciudadanía, entonces, si ya ellos no tienen problema para viajar. No tienen ningún problema para viajar. Entonces, es importante ustedes enterarse de todos esos detalles y saberlo para que ustedes puedan saber la situación en la que ustedes están y qué ustedes necesitan. Entonces, tenemos otra pregunta también. Y dice, oh, que repita la información acerca de los residentes que tienen casos de hijos menores. Los residentes que tienen peticiones de hijos menores, eso no tiene ningún problema. Solamente esperar que cuando estén trabajando con superioridad, entonces, el departamento de visa le da notificación cuando tenga que mandar la affidavit. Y luego de eso, que se haga el pago de la visa cuando tenga que llenar el DS-260. Es un proceso normal. Así que esperamos que esa respuesta le haya servido de mucho. Si tienen otra, las personas que están llamando y haciendo sus preguntas, pueden pasar por aquí, por el 2386 de Valentine Avenue. Si ustedes no alcanzan, pues, a hacernos las preguntas y el tiempo se nos agota porque hay muchas personas que han estado llamando. Entonces, ustedes pueden pasar por el 2386 de Valentine Avenue entre las 184 y 186. Y recuerden, como les dije anteriormente, esta transmisión en vivo está siendo patrocinada por Julie Ranch. Julie Ranch es el restaurante de moda allá en Inver, Puerto Plata. Ahí tenemos un chef, Juan, espectacular. Comida internacional. La comida, el almuerzo del día, tienen delivery, una pizza riquísima. Y la especialidad de la casa es la pechuga con vegetales. Así que ustedes pueden pasar por Julie Ranch y si no, pues, ustedes pueden pedir sus órdenes que también tenemos delivery. Allá están nuestros camareros, el chef, un chef internacional. Tenemos que cocina riquísimo y unos precios muy buenos. Gracias a Julie Ranch estamos haciendo esta transmisión acerca de la inmigración. Juan, otra pregunta que yo quería hacerte. Las peticiones, o sea, una persona que esté aquí, un ciudadano norteamericano que quiera hacer una petición, no hay ningún problema ahora mismo con toda esta situación de estos casos migratorios. Por ejemplo, si hay un joven aquí que quiere casarse o traer su pareja de la República Dominicana o de su país de origen. No, tanto un ciudadano americano puede pedir su novia, su padre, su esposa, sus hijos. Entonces, la única es que un residente puede pedir su osobas y sus hijos solteros. Solamente. Sí. O sea, ya un residente con el que tenga su tarjeta verde, no puede pedir un hijo que sea mayor de edad. Lo puede pedir mayor de edad siempre y cuando sea soltero. Ok, si es casado, no puede venir. Bien, entonces tenemos otra pregunta, Juan. A los que tienen visas de paseo y que quieren darse la vuelta a Estados Unidos, ¿qué tienen que hacer esas personas que quieren venir aquí con visa? No, solo si tienen una visa no tienen ningún impedimento, siempre y cuando no se pasen de letadía. Ok. ¿Qué tiempo más o menos pueden ellos estar aquí, la gente que tienen visa? Bueno, depende, si le dan dos o tres meses, ponlo un mes. Ok. No sobrepasarse porque se entiende que nadie coge vacaciones por seis meses. Exactamente, es muy importante la persona porque también yo he visto que hay personas que tienen su visa, ellos le dan un permiso a veces hasta de tres meses. ¿Qué significa eso? Le dan tres meses, pero esos tres meses no quiere decir que tú vayas a durar tres meses, porque eso se puede convertir también como una trampa. Ok. O sea, ¿tú entiendes? La persona cuando ellos ven que la persona dura mucho aquí, y van, y muchas veces cuando la persona dura mucho y regresan en poco tiempo, se sobreentiende por inmigración que la persona está trabajando en Estados Unidos. Exacto. Cuando está en una violación de la ley porque no está su puesto a trabajar. Exactamente, de eso te iba a preguntar, esas personas que vienen aquí a los Estados Unidos y ellos vienen, eso mismo le dan tres meses para que estén aquí y de repente ellos duran mucho más tiempo aquí. ¿Por qué no se puede trabajar cuando uno viene con una visa de paseo? Porque la visa de paseo te lo dicen, claro, una visa de turista. Tú no vienes. Si tú vienes a trabajar o vienes a estudiar, tienes que tener una visa específica para esas cosas. Si tú vienes a trabajar, necesitas una visa de trabajo. Exacto. Como la que le dan a los artistas, a los músicos, cantantes. Si vienes a estudiar, necesitas una visa de estudiante. De estudiante, sí. Es así. La F1. O sea, si tú no puedes venir con una visa de turista, haz ese trabajo dentro de los Estados Unidos. Porque es ilegal. Porque es ilegal. Es ilegal, pero realmente, ¿qué es lo que el gobierno ve? Aparte, por supuesto, de la ilegalidad. ¿Qué es lo que...? Porque todo lo que viene aquí es para ser productivo. Entonces, ¿en qué le aporta una persona que venga con visa a los Estados Unidos? ¿En qué? Le aporta que la persona viene a gastar dinero, no a buscar dinero aquí. La persona viene de compra, viene con un motivo, deja beneficio a los restaurantes, los hoteles, los taxis. ¿Y en el trabajo? No puede trabajar porque su visa no es de trabajo. Ya esa persona está en una violación. Tan pronto usted empieza a trabajar con una visa de turista, usted está violando la ley de Estados Unidos porque a usted no le dieron una visa para venir a trabajar. Le dieron porque usted quería venir a pasear, a ver la familia, a conocer los lugares interesantes. Muy importante. Sí. Así que ya ustedes saben, tienen que escuchar los consejos de los expertos. Y qué mejor experto que Juan Valerio, quien nos ha abierto. Y te reitero las gracias, Juan, por abrirnos las puertas de tus oficinas. Y sigue la gente haciendo preguntas, Juan. La gente no se quiere ir de aquí. Entonces, vamos a agradecer las preguntas, lo que vamos a hacer es lo siguiente, Juan. Vamos a volver a darte la... porque tenemos el tiempo ya limitado. Vamos a darle los teléfonos a la gente que está aquí conectada hoy. Los teléfonos de tus oficinas y la dirección. Vamos a repetirla una vez más. La dirección es el 2386 de Valentine Avenue entre las 184 y 187 y el teléfono es 718-933-2700. Aquí estamos nosotros en el Bronx, esperándolo a ustedes en las oficinas de Juan. Y también queremos agradecerle, vamos a hacer una mención especial, Juan, a nuestro director de piso, Puli Gómez, y a nuestro querido camarógrafo, Ángel Milanés. Aunque ustedes no lo ven aquí con nosotros, pero ellos están aquí. Ángel Milanés, el encargado de la cámara, y el director de piso, Puli Gómez. Gracias a ellos también que han colaborado para que esta transmisión sea posible, pero por supuesto a ustedes que son nuestros fieles seguidores. En apenas unos días, Juan, tenemos alrededor casi de 3,000 seguidores en la revista VIP. Es una revista especial que tenemos para llevarle mucha información. Y algo muy importante que yo quería recordar también, Juan, que le dije a nuestros contactos o a los seguidores de la revista VIP acerca también de otro tema muy importante que tú haces aquí en la preparación de impuestos. Y para eso, vamos a hablar un poquito en general, pero para eso le vamos a sacar también otro momentito para que tú le expliques ya a las personas que viven aquí, que ellos pueden venir a llenar sus impuestos aquí también. ¿Qué otro servicio tú prestas aquí, Juan? Los impuestos, inmigración y los divorcios. ¿Y los divorcios? Bueno, eso es un tema un poquito, pero aquí también la persona decide ya que no se entienden, pues aquí también tienen una persona que lo va a entender en su idioma. Así que es muy importante que ustedes se mantengan en contacto en las oficinas aquí de Juan Valerio y yo les aseguro que ustedes van a salir complacidos. Muchas son las familias que yo he visto que Juan ha trabajado con ellas, están complacidos y llegan siempre mucha gente. Y también para sus impuestos. Ustedes pueden pasar por aquí a llenar sus impuestos. Juan, ¿hasta qué hora? ¿Cuál es la fecha para llenar los impuestos? Para lo que tienen que pagar al fisco para el 15 de abril. Para lo que tienen que pagar hasta el 15 de abril, así que recuerden eso. Lo que van a recibir en bolso no tiene fecha límite, eso lo pueden llenar cualquier tiempo. Ok, entonces la preparación de impuestos, ¿tú haces impuestos personales y para negocios también? No, personales. Solamente para las personas. Así que es muy importante que ustedes llenen sus impuestos temprano, que pasen por aquí por la oficina. Y como siempre recordarles que estamos, esta transmisión en vivo ha sido gracias a Julie Ranch allá en Inver al lado de los bomberos. Es una plaza hermosa del señor Julio Mieses y Brenda López de Mieses. Así que cuando también les dije que venía por aquí, estaban muy contentos y dijeron, pues claro que sí. Y que están a la orden allá en Inver, dígale Juan que estamos a la orden allá en Inver. Por ahí vamos a caer. Así que allá hay marisco también, ya no hay que coger para Puerto Plata, marisco, tienen delivery, su almuerzo del día. Y la pizza, una pizza sabrosísima que hacen, que yo he hablado con gente, ayer me dicen que eso es riquísimo. Entonces vayan por allá por el restaurante Julie Ranch en la plaza del señor Julio Mieses y Brenda López, que van a estar ahí. Ellos viven aquí, pero ellos tienen un personal capacitado, tienen un chef de primera internacional. Por ahí está la señorita Mieses y también allá están sus camareros que le van a recibir con las manos abiertas para darle un servicio de primera. Julie Ranch en Inver al lado de los bomberos. Así que todos los inverteños y nuestros amigos de la República Dominicana, cuando ustedes quieran viajar a Puerto Plata y por la zona norte y comerse una comida deliciosa, Julie Ranch es el lugar donde ustedes deben de ir. Así que, ¿qué más podemos decirle Juan a nuestros contactos? Estamos abiertos para sus inquietudes y cualquier pregunta me pueden llamar los teléfonos que ya me han dado. Y cualquier inquietud pueden pasar por aquí por la oficina, tanto con la inmigración como los impuestos. Ok. Pues bien, de nuevo vamos a darle las gracias a nuestro director de piso, Puli Gómez, y a nuestro camarógrafo de primera, el señor Ángel Milanés. Y también, muy importante, muy importante, después vamos a hablar con el señor Milanés, que tiene una actividad los domingos, el lounge, ¿cómo se llama? K-Lounge. K-Lounge Cantabar. Si usted es de las personas que le gusta cantar, pues ese es el mejor lugar, el K-Lounge. Ahí está nuestro amigo Ángel Milanés, nuestro camarógrafo de hoy, que le damos las infinitas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Esperamos que le haya servido de mucho la información que le hemos llevado en el día de hoy. Ustedes también pueden enviarnos mensajes si quedaron con alguna duda, entonces nosotros podemos, sobre la dirección y el teléfono aquí de Juan, para que nosotros ponernos en contacto con Juan. Y le vamos a dar la dirección antes de terminar esta transmisión y esperamos que le haya servido de beneficio. Recuerden, por favor, ustedes ese video lo van a poder volver a ver para si tienen alguna inquietud. Si ustedes necesitan saber otra vez quiénes son las formas, los formularios que existen, los que no deben firmar, si lo paran en el aeropuerto, para los que no tienen que abrir la puerta, los derechos que ustedes tienen también. Todo ese tipo de información, ustedes pueden volver a ver el video otra vez. Y también le pedimos, por favor, que lo compartan con sus familiares, amigos y contactos, para que ellos, por favor, pues ustedes puedan ayudar para que ellos no lo deporten. ¿Verdad Juan? Claro. Eso es muy importante. Entonces, las oficinas de Juan están en el 2386 de Valentine Avenue, entre las 184 y 187, aquí en el Bronx. Así que ustedes pueden venir, los teléfonos son 718-933-2700. Y esta transmisión, como les dije anteriormente, llegó gracias a Julie Ranch, el restaurante que cocina exquisito allá en Invera, al lado de los bomberos. La especialidad es una pechuguita riquísima que hacen allá en Julie Ranch. Y ahora, para el mes de marzo, ellos están introduciendo el Salabar y también los jugos naturales, los smoothies, para que usted coma saludable y, sobre todo, buen precio. Hacemos delivery para las personas que, pues, están en su trabajo. Y también, muy importante, que queremos que ustedes compartan este video con sus amigos a través de WhatsApp. Ustedes pueden hacerlo, compartirlo a través de su Facebook, Instagram, cualquier medio de comunicación que ustedes tengan, para que sus amigos se enteren de todas estas informaciones que nosotros hemos traído en el día de hoy. Le agradecemos inmensamente, pues, su atención, el tiempo que ustedes nos han dedicado. Y esperamos que se beneficien de todas estas informaciones que les hemos dado. Completamente gratis, Juan, porque las consultas con los abogados cuestan. Sí. Entonces, dígame, Juan. Aquí estamos para Sevilla y Pueblo. Ok. Ya lo oyeron, ¿eh? Gracias y buenas noches.